Ahora les voy a enseñar qué es lo que una casa de 5 millones se parece. Esta casa está listada en el mercado por 4 millones 995 mil. Tiene 5 cuartos y 6 baños. Déjame te lo presento. Esta es la parte de afuera. Este viene siendo como el portón. Esta casa tiene una de las vistas más hermosas que tiene Las Vegas. Ven que te la voy a enseñar. Aquí hemos llegado al área de Henderson. Les voy a enseñar ahora la sala de la casa. Que es una de las cosas que más bonito tiene la casa porque tiene una vista completamente al estilo. Aquí a la derecha tengo un web bar donde tengo un refrigerador solamente de vinos. Cualquier tipo de vino que usted quiera lo pueda acumular acá. Y aquí puedes estar reunido con tus amigos, relajados, viendo el televisor y con esta vista del street de 5 millones de dólares. Ahora te voy a enseñarte la parte de la cocina de esta casa. Este tipo de freezes empieza en cualquier lado en 10 mil dólares. Tiene dos lugares para comer. Bueno, tiene varios lugares para comer. Pero bueno, aquí puedes directo en el mismo granito. Tiene como su barra acá. Y tenemos otra área pequeña acá también. Acá, bueno, este granito es de lujo. Si te das cuenta, hay muy pocas casas. Solo en casas de este tipo tiene como una fauze, un grifo. Entonces aquí puedes como que agua directo a los calderos. No sé si eso es típico de este tipo de casas. Acá tienes la despensa, dispensario para que guardes todos tus alimentos. Casi que un cuarto pequeño de una casa normal. Bueno, aquí estamos en el área del garaje. Aquí tiene para tres parking garage. Déjame te enseño. Esta área va directo a la piscina. Es decir, que si necesitas mover cosas desde el garaje a la piscina. Un poco que es como tu entrada acá principal. Una pequeña área para leer. Si es que necesitas un área de silencio y que nadie te moleste. Este es un lugar especial para eso. Por supuesto que una casa de lujo necesita una oficina que te dé ideas de más de un millón de dólares. Y bueno, esta casa no le podía faltar. Ahora estamos de día, pero esa vista que están viendo en este momento es una vista que vale 5 millones de dólares. Y por eso es que ahora tengo el placer de enseñarles esta vista con una piscina hermosa. Con un barbecue para que usted pueda disfrutar lo que usted está trabajando tan duro que tiene que verse al menos en su casa. Esta vista que están viendo ahora es de Anton. Es un área de las mejores que tiene Las Vegas. Es en Henderson. Aquí tiene tu piscina con la vista al street. Y tienes un campo de golf para por si necesitas jugar con las personas que quieres trabajar. Aquí puede ser un área de negocio en el patio de tu casa y puedes ver la vista del street de noche. Esto se ve hermoso. Esta es una de las partes que más yo creo que pudiera disfrutar yo en esta casa. Este jacuzzi acá y viendo las personas jugando golf. Y bueno, aquí tienes un amplio patio para que puedas disfrutar música, entretenimiento. Si tienes una casa como esta, por supuesto, a lo mejor quieres tener tu perro y que tus niños jueguen en un patio. Y bueno, este es como el área donde pueden jugar los niños o las personas si quieres tener una vista acá también. Y por supuesto que tenemos acá, les voy a enseñar un fireplace con área para barbecue. Tienes tu cerveza acá, no tienes que entrar a la casa. Acá tienes por supuesto tu barbecue, tu grill, nuevo. Bueno, aquí en Las Vegas o hace mucho frío o hace mucho calor. Pero si hubiese frío y todavía quieres tener una de las vistas más bonitas de Las Vegas, aquí tienes tu fireplace, tienes tu barbecue. Esta casa, como les dije, tiene cinco cuartos, seis baños. Si te incomoda estar acostado viendo el televisor, pues aquí tiene, como es tan grande el cuarto, tienes acá tu propio sofá para que te reclines aquí, veas el televisor. Ahora te voy a mostrar un baño de una casa de cinco millones de dólares. Este baño es una de las cosas más lindas que tiene esta casa. Tienes dos sinks, cuatro duchas, una dina dentro de la ducha, lo que te hace que puedas brincar de la tina a la ducha y no tengas ningún regalo de agua fuera. También tienes un iPad donde puedes respirarte. Hey, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surreal estate hispano aquí en Las Vegas.